Y ahora es momento de compartir el deporte, vamos a hablar de tenis, comenzó muy bien Pico Mónaco en París, Maxi. Empezó ganando, pero un torneo que no sé cómo explicarlo, pero se deben querer matar los organizadores. Segunda ronda, debut, acaba de quedar eliminado Novak Djokovic ante Sam Querrey. Increíble, porque el serbio ganó el primero 6-0 y terminó yendo al Tiber que en el segundo lo perdió 7-6 y el estadounidense le ganó 6-4 y lo eliminó. Bueno, entonces Sumale, que Nadal está leyendo y no fue, Federer no se presentó, afuera Djokovic, lindo camino para Juan Martín del Potro que en un ratito va a debutar frente a colombiano Alejandro Falla y para Pico Mónaco, los representantes argentinos teniendo en cuenta que en el día de ayer quedó eliminado Carlos Berloc y Mónaco ante un rival que siempre puede complicar como el búlgaro Dimitrov, número 55 del mundo. La pasó bastante mal en el primero, lo tuvo que llevar al tiebreak, salvando un par de set points en contra, ganándolo por 7-4 en una sustancia y ya en el segundo parcial la cosa fue distinta. Mónaco le tiró el ranking encima y se lo terminó llevando por 6-2 en una hora y 37 minutos. Buen debut para Pico Mónaco, esperemos que del Potro siga por el mismo camino y empiecen a avanzar porque literalmente el último Master del año, Master 1000 de París, con las bajas que sufrió viene bastante regalado.